Con veces. Lo mejor en cuanto a farándula, espectáculos y entretenimiento lo puedes encontrar todos los sábados de 9 a 11 de la noche en el estelar de No Somos Ángeles. Si te lo perdiste, aquí te va este resumen. El arranque del programa se dio con un ritmo de alta tensión. Siguiendo con este ritmo, Joey Luna y Caterina Ugarte se vieron enfrentados. Ambos lucharon por convertirse en el rey o reina del baile de la anguila. ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Diez! Mariana Aranda se presentó como toda una diosa del tubo. Su espectacular figura combinado con un traje de tienda Ángeles fueron el complemento perfecto. Se viene un tubo impresionante. Oye, No Somos Ángeles. Por primera vez, Mariana, ¿estás bailando el tubo? Así es, primera vez. Ahora vamos a los temas de la farándula. Entre ellos está la posibilidad de ver a la actual Miss Playa Sharon Valverde como la representante de Venezuela en el Miss Universo. Ese que le parecía bien, que yo tenía como que todo lo que él ve para participar en un Miss Universo. Y me preguntó, ¿no te parece algo interesante irte a Venezuela? Y entonces yo le dije como que, ¿y para qué? No entendía en ese momento. Y me dice, lo que pasa es que yo me ofrezco a prepararte más que todo para que vayas al Miss Universo porque me encantas, me pareces muy bonita, sos alta y tenés un desplazamiento muy lindo. Y ya que estamos hablando del Miss Universo, contarles que las polémicas en este certamen de belleza acaban de comenzar. Y como protagonista del mismo, tiene a Jessica Mouton. Bueno, ahora hay que recalcarle a toda la gente, a todos nuestros televidentes, que este vestido no es una copia. Sino es que es el vestido prestado por la actual Reina Hispanoamericana. Y bueno, Miss IT que estuvo luciendo en el Miss Universo 2011 en Sao Pablo. Entonces algunos dicen, no, no debió haber llevado este vestido porque le va a restar puntos, se va a prestar a la polémica, a los comentarios negativos. Pero también da pie para que puedan hablar acerca de nuestra representante. En nuestro set también tuvimos el placer de tener de forma primicial exclusiva a la China Manrique junto a los flamantes esposos. La verdad que sí, fue una boda totalmente diferente, como decías recién en el video. Y fue una boda realmente soñada, con un paisaje divino, con la gente que queremos. ¿Qué era lo que sentías? Bueno, es que no, no hay palabra para describir ese momento. ¡Ay, Chino! Y este es mi querido amigo Chino Manrique con su esposa, su flamante esposa Natalia Molina. Carla Lorena Velasco y Fernanda Cruz, diosas de la agencia imperial, nos presentaron un desfile al estilo Harley Davidson. ¡Por favor, la moto funciona sola, por favor! ¡Miren lo que es esto! ¡Un espectáculo, señores! ¡Solamente acá! ¡Tenemos que esperar esta noche de sábado! ¡Impresionante las motos!